Nada, vamos a darle caña chicos Vamos a seguir justo donde lo dejamos y a ver que pasa ahora Otra vez aquí, vale Va a salir otra vez Peach, supongo, ¿no? Me pregunto que estará haciendo Mario Me voy a poner bien sentado porque estoy como muy torcido Ahí estamos Me pregunto que estará haciendo Mario ¿Estará herido? Estoy preocupada por él Estará bien princesa Seguro que está salvando a las estrellas Sí, tienes razón Centella Debo ser fuerte Tengo que concentrarme en salir de aquí Pero hay millones de guardias detrás de su puerta Y le será imposible escapar por la ventana Te va a gustar lo que puedes hacer con Peach Oh, no me hagas spoiler, por fin Oh, espera un momento Recuerdo que el ministro me dijo que había un pasadizo secreto en esta habitación Centella, ayúdame a buscarlo Buena idea En el fuego, tenéis que meter el fuego Eso de arriba es el castillo ¿Qué estoy manejando a Peach? ¿Qué estoy manejando a Peach? Sí, arriba aparece el castillo iliano o algo El castillo que diga el escudo, ¿sabes? Cuando se ha visto antes de cerca ¿Qué puedo hacer? ¿Me puedo cambiar entre los 40 vestidos? Hay tantos vestidos, pero todos son iguales No son iguales Cada modelo es distinto Y son muy modernos Sí, sí, modernísimos Y son todos iguales, Peach Cámbiate de ropa Por favor ¡Ay! Se está poniendo guapa ¡Ja, ja, ja! ¡Qué coqueta ella! Oh, una foto de Mario No mires eso ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande esto! La chimenea, qué agradable Tan grande y tan calentita ¿Una chimenea? ¿No es sospechoso? ¿Eso crees, centella? Seguramente será la chimenea Habrá algo ahí Las puertas planitas, planitas Oh, ¿me puedo pirar? No ¿Qué, princesa Peach? Sabes que no puedes salir de tu habitación Lo siento, pero tienes que volver allí ¡Qué grande esto, tío! ¿Nos tendremos que escapar con la princesa Peach o algo? Pues había unos focos que eran como muy... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás bien, princesa Peach? ¿Lo han hecho daño? Estoy bien, gracias, centella Ha sido una estupidez Debo tener más cuidado ¿No parece que puedas salir por esta puerta? Mira, pone bien cómodo Porque estoy como echando la cabeza para adelante Para poner las voces Y se me hace raro La camita ¿No es hora de dormir? Sí, sigamos buscando Pongo por aquí Manitas flores, ¿verdad? ¿Huelen tan bien? Supongo que sí A ver, ¿por aquí fuera hay algo? Es que quiero investigarlo todo ahora, ¿sabes? Me encanta esto de que se ve aquí como la luz por la espalda del personaje Me parece súper chulo, tío Me parece un detallito de los dos personajes de más, ¿eh? ¿Revisan los cuadros para hacer algo? Sí, sí, no A ver, los cuadros tampoco es que se puede hacer mucho Supongo que será este de aquí Porque hay uno Oh, mire, hay algo bajo este cuadro Hay que ver los spoilers, ¿eh? Qué rico No me habéis dejado ni terminar de explorar Oh, un botoncito Plink Es que era obvio que iba a ser la chimenea, tío ¿Dónde va a ser ahí si no? Sí, genial Ahora podemos salir de esta habitación Venga, apagámonos de aquí Mira qué guay, tío El efetito de los fuegos en el... En el pelo, tío Qué guay Me encanta A ver, por aquí Oh, otro botón Oh Qué guay Me molesta de manejar a Peach, ¿eh? Está guay A ver, no es el primer juego donde manejamos a Peach Si no recuerdo mal de este tipo de premario Si fui sincero, no No me acuerdo de nada de este juego Así que No te puedo hacer spoiler, bien mío Yo me alegro Si no te acuerdas, no me voy a hacer spoiler Mejor ¿Dónde estamos? Ah, ya me puedo mover Vale, estaba esperando a ver si decía algo Como se movía para arriba A ver, ¿qué hay? ¿Un librito? Eh, mire esto Al parecer alguien se ha dejado aquí un diario privado Lo leemos Solo un poquito Oh, le gusta hacer esas cosas, ¿verdad? En fin Vale, pero no haga ruido Veamos Día... ¿Cero? ¿Mes? ¿Estrella? ¿What? ¿Soleado? No me entero de los meses y los días aquí en el Reino de Champiñón, ¿eh? Hoy fui a Refugio Estelar a robar la varita estelar Ahora soy invencible ¡Es el diario de Bowser! ¡Es el diablo de Bowser! También capturé esas siete estrellas Por lo que ya no me van a molestar más Ha sido un día muy duro y estoy hecho polvo La cena está buena Pero un poco sosa Esto debería ponerlo con la voz de Bowser, pero bueno Creo que sé quién ha escrito esto Seguimos leyendo Un poquito más Vale, continuemos Nublado y luego soleado Hoy ha sido un gran día Diario He usado mi castillo para subir hasta el cielo El castillo de Peach Luego he encontrado en el castillo de Peach Y... Entro en el castillo de Peach Y he derrotado a Mario Increíble, lo sé Fue divertido Y hay más Luego secuestré a la princesa Peach No podía ser más feliz diario Espero gustarle ¡Oh, qué mono! Princesa Peach es el diario de Bowser ¿Qué hacemos? ¿Seguimos leyendo? Sí, por favor Venga, soleado Los hermanos Koopa han sido derrotados por Mario diario Y... Ha liberado a esa estúpida estrella que tenía en pisionera Estoy tan enfadado que casi no puedo escribir Oh, soy Mario Soy grande, fuerte, bueno y valiente Le odio Pero no me preocupa Tendría que estar leyendo esto con la voz de Bowser realmente Pero bueno Como que está leyendo los centellas Pues oye Es imposible que Mario salve a la estrella pisionera en Ruina Seco Seco Primero tendrá que resolver el misterio de las arenas Y luego encontrar Ruina Seco Seco en el desierto ¡Gracias! Me acaba de decir donde tengo que ir Seguro que ni siquiera sabía el desierto Así que no me preocupa De hecho estoy tan tranquilo que me voy a ir a la cama Ruina Seco Seco está en medio del desierto Seco Seco Allí esta pisionera una de las honorables estrellas Centella, ¿podrías encontrar a Mario y decirle eso? Sí, por supuesto, Princesa Peach Encontrará a Mario enseguida Eh... Ya, Bowser tú Oh no, no me creo que haya dejado ahí mi diario Qué vergüenza si alguien lo lee Te podría haber escondido debajo de la mesa o algo, ¿no? Yo qué sé Yo, 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 vamos Yo me hubiera escondido en algún lado Detrás de una silla o Detrás del arbusto que tiene Bowser detrás Algo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Qué hace aquí la princesa? Ah, Cotilla Has leído mi diario Ray Bowser, ¿hay algún problema? Sois los peores guardias del mundo Volved a llevar a Princesa Peach a su habitación ya Sí, señor, ahora mismo Perdónenme, señor No, soltadme Las llevan así en plan a volandas, tío Qué grande Centella es muy mono, sí Corre Centella Escapa Cuéntale la verdad a Mario Qué grande esto, tío ¿Qué es el Nightbot? Pues un bot que se encarga de que no hagáis cosas como Poner muchas mayúsculas O poner muchos emotes Mario, sé que nos salvarás a todos Desde lo más profundo de mi corazón Te agradezco todo lo que estás haciendo Gracias Desde que me has liberado de mi prisión Voy recuperando mi energía poco a poco Siempre que me queda una pizca de energía Te ayudaré Pero, pero, pero Oh, me recupera la vida o algo ¿Qué? Ahora Mario puede usar el poder estelar en combate Ojo Para usar un poder estelar se necesita energía estrella ¿Quieres que te cuente cómo se usan los poderes estelares y la energía estrella? Sí, por favor Permíteme explicarte Vamos a un combate Vamos Son habilidades tochas Me voy a subir un poquito el volumen Ahí estamos Mario, este es tu indicador de energía estrella Vale, las rayitas salían abajo, ¿no? Perfecto Ya lo he visto Gracias ¿Ves? Puedes comprobar cuánta energía estrella tienes ¿Ves? Una estrella al lado derecho del indicador Cada estrella marca una unidad de energía estrella Así que ahora tienes una unidad Vale, tenemos una estrella ya Ya me he dado cuenta Déjame ponerlo parpadeando Ya me he dado cuenta, loco Eh, ahora permíteme explicarte los poderes estrella Primero te contaré cómo funciona recuperar, ¿vale? Este poder te permite recuperar 5 PC y 5 PF de una vez ¡Wow! Ojo ¿Por qué no pruebas a recuperar ahora mismo? Vale, ¿esto cómo será? Ah, vale, tenemos aquí estrellas, ¿no? Recargar, cargar Oh, qué bueno Podemos perder un turno en eso Oye, pero está muy bien, ¿eh? Te metes una curita ahí chiquita, pero está bien Para hacer habilidades, con 5 tienes pa' bastante, ¿eh? ¡Olé! ¿Y cuánto se tarda en conseguir energía estrella? Tengo que cargarla por narices, ¿eh? ¿Ves? Tanto los PC como los PF han recuperado 5 puntos Has utilizado una unidad de energía estrella Así que ahora está vacía Vigila tu indicador de energía estrella Atentamente durante la batalla Vale, pero ¿cómo se recarga? La tengo que cargar yo, supongo La habilidad esa de recarga, ¿no? Normalmente el turno de tu compañero Será el siguiente Y después le tocará al enemigo Pero como ahora estamos practicando Supongo que le toca a Mario otra vez Vale, es el turno de Mario Ahora presta atención Al indicador de energía estrella Vale, ha subido un poquito O sea que va subiendo también poco a poco, ¿no? Bien Que ya lo he visto Deja de... Por favor ¿Has visto que la cantidad de energía estrella Se ha incrementado un poquito? La energía estrella sube poco a poco Cada vez que comienza el turno de Mario Solo cuando el de Mario, vale Recuérdalo Porque puede llegar a ser muy importante Ahora te explicaré algo de otro poder estrella Recargar Recargar es un poder estrella Que permite incrementar la energía estrella Un poco más de lo normal durante un turno ¿No termina mañana este ritmo? ¿El que tienes mucha prisa o algo o qué? ¿Se va recargando poco a poco cada turno? Sí, sí, no, no La verdad es que el tutorial este está haciendo como muy largo Para lo poco que es realmente Ahora mismo tu energía estrella está casi vacía Aunque estás recargando poco a poco Venga, ahora prueba el poder estrella a recargar Que sí, que supongo que lo que hará es recargarme poder estrella, ¿no? O sea, es que no, tampoco es para tanto Hostia, tremendo subidón Tremendo subidón Eh, muchas gracias Team Bulbasaur por el Prime ¿Has visto cuánto se ha incrementado la energía estrella? Recargar permite recuperar la energía estrella mucho más rápido Vale, pero hasta ahí llegamos Tío, deja de ponerlo parpadeando Ya sé dónde está el medidor Llevo viéndolo un cuarto de hora También puedes recordar que puedes reponer tu energía estrella Echando una siesta en un hotel toad Bueno, esto es toda mi explicación, hombre Y poca no es Deseo sinceramente que hagas un buen uso de los poderes estrella durante la batalla Pues ya está, gracias El Barcelona empató contra Granada Enhorabuena No sé Mario, escucha atentamente Debes rescatar al resto de las estrellas rápidamente Si nos juntamos las siete Podrás usar un poder estrella llamado Rayo Estelar Hostia, suena muy top, eh El Rayo Estelar es la única cosa que puede contestar el poder que otorga la varita estelar a Bowser Ahora tengo que irme a Refugio Estelar Debo irme inmediatamente, pero siempre te estaré vigilando Sálvanos, Mario Venga, hasta luego, abuelo Resumen, parpadea Sí, sí, porque tampoco nos ha explicado mucho más Guardando Gracias Es que después de esta explicación hay que guardar, ¿sabes? Si no, a ver cómo digires esto luego Eh, vale Tengo que dármela toda la vuelta para llegar hasta el... Hasta donde quiero ir Bueno, entonces ahora tenemos que andar porque tiene que venirnos Centella A contarnos su vida, ¿sabes? ¿Qué pefe es? ¿Ser Mario o uno de los ayudantes de Mario? Hombre, Mario ¡Golpe primero! Quiere hacer un poquito de combatito, ¿sabes? Es que tengo que hacerlo, tío Esto es genial, ¿eh? Es que esto es genial Me puedo llevar aquí toda la vida, si quiero, tú ¡Qué bueno! Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Vale, vale, vi un momento atrás Y me recargo la La movida esta Hiciste una cosa que yo no hice En todos los juegos, esquivar a los enemigos ¿En serio? Si lo único que he hecho es ir pa'lante Literal que lo único que tienes que hacer es ir pa'lante Bueno, gíralo un poco porque si no te vienes de frente Pero mira, cuando te viene un Koopa Troopa Es como, ¿qué vienes por aquí? Pues hace así, ya está No es tan complicado Bueno, esta vez no me lo he esquivado Pero porque he ido a por él, básicamente Vale, a ver, saltito, ¿no? Ah, qué rabia cuando fallo, tío Me da muchísima rabia, ¿eh? Vale, tú te vas a cambiar por el Bombario Ahí estamos Todo Todo Vale, perfecto Mientras no me toquen No hay problema Vale, ya está, se cae Y se queda tumbado Bien Ahora tú Ahí está lo mismo Poing Poing Ya está, ya podemos pegar Sí, 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 sí No pueden hacer nada Vamos Moverse no se van a mover Así que No sé qué estaba esperando los turnos, ¿sabes? O sea, quedáis como esperando el turno en plan de Bueno, bueno, a ver A quién le toca turnos Como aquí le va a tocar ¿Tú a quién crees que le va a tocar turnos, sabes? Vale, venga, este está listo Ese de fondo se va a levantar ahora Pero da igual ¿Ataca? No, no llega a atacar Vale, bien, 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 bien O sea, su turno lo pierde en levantarse, ¿no? No se lo pierde en levantarse A ver, que no se puede mover Me refiero a que no se puede levantar, ¿sabes? A veces se mueve, evidentemente Muy bien, Gumbario, muy bien Imagina qué cosa le hace Peach Que a Bowser a Peach Nada Bowser es muy educado Y no haría nada que Peach no quisiera Que lo sepáis Que Bowser será el malo Pero no es tan malo Si no, no tendría su propio diario En plan de Espero gustarle Diría, la voy a forzar a salir conmigo ¿Sabes? Ya está Bowser es malo Pero no es mal educado Vale, por aquí Vaso, es que no quiero más combate, tío Eh, ¿nos va a salir Centella en ningún sitio o qué? Creo que estoy entero de vida, pero bueno Vale, ¿por dónde tenemos que ir? Eh, Ciudad Tou Pues tendremos que ir a Ciudad Tou, supongo Me he comprado un juego de sí Me podría recomendar un juego largo Xenoblade Chronicles El 1 o el 2 Cualquiera de los dos El Tales of también es larguito Cualquier juego que sea rollo de roll Va a ser largo, ¿sabes? Cualquier juego que sea rollo roll Va a ser larguito Sáltale Poink Me han regalado la silla gamer Los reyes Y es parecida a la que tenías Me lo creo A ver, el diseño de la que tenía antes Son todas muy parecidas realmente Esta nuestra ya tiene un diseño un poquito distinto Pero casi todas sillas gamers Se parecen realmente O sea, si te pones a mirarlas Son todas A mí me ponen 4 o 5 sillas gamers Y no le pones la marca Y yo no te sé decir cuál es cada una Porque son todas muy, muy parecidas Es que lo he visto de arriba Tenía que darle, tío Lo he visto de arriba Y tenía que darle, sí o sí Venga, uno menos ¿No puedo pasar? Vale, pues Pues nada Bueno, me he quitado uno Si me voy a curar ahora en la ciudad No pasa nada Es que lo he visto arriba del bloque Que tenía que hacerlo, tío Dark Souls, a ver Está el primero remasterizado en Switch también Pero Dark Souls no me parece un juego largo como tal O sea, no son tan tan largos O sea, le vas a echar mucha hora Porque vas a tener que pillarle el vicio Pero bueno ¿Qué juego de 3DS me recomienda? De verdad Cuando me pedís todas las recomendaciones Me tenés que decir ¿Qué juegos os gustan? Yo no te puedo recomendar un juego Si no sé qué gustos tienes Porque te puedo recomendar de 3DS Yo qué sé Metal Gear Y creo que es que no me gustan los Metal Gear Altai, Mario, te estaba esperando ¿Quién es el bichito este? ¡Sí! Te dije que volvería Ahora me vengaré Allá vamos, niño Mira esto Allá vamos, niño ¿Sabes? ¡Ya! Qué majo Mario, te estoy hablando Te prometo que este combate será muy diferente al resto Eh, tú eres Trupa Junior No estás Nos estás siguiendo Debes calmarte Silencio Tú, Mario ¿Te acuerdas de mí? Sí, hombre, sí Eso es, caramba Soy Trupa Junior Esta vez vas a sentir mi furia Vamos a verlo Barri no solo literal Es gracioso porque Bowser secuestra a Peach Porque en el 3D World No lo secuestra ya Peach Va por el Sisi Preparado, Mario Te voy a enseñar la nueva habilidad que he aprendido ¡Ostras, ostras! Sí, eso es No has visto nada igual Igual Nada igual antes, ¿verdad? Tus ataques ya no valen de nada Creo que sí que valen A ver, vamos a probar con el saltito, ¿no? No Vale, creo que sé que vamos a tener que hacer Eh, bien Por probar, ¿eh? Igual tengo que hacerlo explotar o algo con Bombet Ah, que lo hace solo una vez y ya está O sea que no es Ah, no, lo hace todo el rato ¡Qué perro! Pues vamos a probar, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! Eso sí le ha hecho daño Eso sí le ha hecho daño Vale, vamos a probar con el martillo, ¿no? Bueno, sí que la hace Con el martillo hace uno Vale, vale, vale ¡Ay! ¿Quién podía saber Que Mario tenía esas habilidades? ¡Ah! Esto no ha terminado todavía ¡Ya! Pues nada, ahí viene otra vez Bien, perfecto Un huevo con piernas Sí, sí Un huevo con patitas Más bien Porque las piernas ni se le ven Vale, creo que con esta podemos darle directamente Con carga a cuerpo, ¿eh? No, esto no hace nada Vale, 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 vale Tengo en cuenta Lo tengo en cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué simpático! ¡Qué simpático el bichete este de verdad! Venga, vamos para atrás ¡Pip! ¡Ey! A este no le hemos hecho la Pokédex ¿Cierto? A ver, que ya hay muchos enemigos A los que no se lo hemos hecho, ¿eh? O sea Lo voy a hacer porque este es especial Y le tenemos cariñete Pero si no, no Vale, bloqueado Y hasta no pasa nada Vale, cambiamos Para hacer la Pokédex primero Descripción Y así le damos Es verdad que nos llevamos A Gumbari ¿Cómo se llamaba? Ah, Trupa Junior No recuerdo bien Era una broma Es el máximo 15 Hostia, tiene bastante poder De ataque 2 Poder de defensa 1 Es tan adorable Cuando se enconden su huevo Es fácil derrotarla ahora Eso creo Vale Pues nada, seguimos dándole Poquito a poco Lo iremos matando, chicos A ver, de luego Lo voy a matar yo antes Que él me mata a mí ¿Sabes? Nada, martillito Y ahora cambiamos con el otro Y ya está Plonk Vale, cambiamos Y vamos a cambiar Pues a Bombed Y le meteremos otra explosión Y ya está No tiene más Pero el Trupa Junior Está registrado En Tugumbadex Espera, vamos a meterle primero Con esta, ¿no? ¡Buah! Está a nada, ¿eh? Está a dos turnos de morirse Que este es uno Y ahora cuando el ataque Le queda al otro Plonk ¿Qué poder estrella tienes? Es el de recuperar cosas De hecho, lo voy a gastar, creo Pero es que no me... ¿Para qué? Si es que voy a la ciudad ahora En la ciudad voy a poder recargar Tranquilamente todo, ¿sabes? Así que... Ya está, listo, chicos Ya lo tenemos Qué guay, tío Este juego me encanta De verdad Es que me tiene todo el rato O sea, es que me pongo a jugar este juego Me pongo de buen rollo, tío Estoy como ya en plan animado Ya tengo como más ganas de jugar Y eso No sé, me saca lo mejor de mí Toma ¡Ah! ¡Hostia! Que puedo pegarle mazazos, tío Yo lo he hecho en plan de broma Pero no pensé que fuera de un diálogo ¡Qué grande! ¡Ah! Ah, vale Que se queda con... Ah, sin más Pero le puedes dar con el mazo Está bien ¿Esto? ¿Cómo es? Ah, no puedo sacar aquí la habilidad de... Que esa es la habilidad de bombete Y pegarle un reventón en la cara ¿Sabes? Y ya está todo guapo Mario Ahí viene Centella, ¿no? ¿Dónde está Centella? Ahí está Mira qué moni Mario, Mario Soy yo, Centella ¿Me recuerdas? He oído que ha salvado a la honorable estrella Que había sido capturada por los hermanos Koopa Bowser y su banda deben de estar muy enfadados Sabía que podías hacerlo, Mario Estoy de tu lado Pero basta de celebraciones Tengo información muy importante para ti Parece que una de las estrellas está retenida en alguna parte del desierto seco seco Bowser lo ha escrito en su diario Está en un lugar llamado Ruinas seco seco La princesa ha desafiado los peligros del castillo Solo para conseguir esta pista, Mario Si encontramos algo nuevo te lo haré saber rápidamente Ahora tengo que volver con su Alteza Es muy valiente Espero que estas noticias te ayuden Hombre, pues sí Me ayudan a saber dónde ir, ¿sabes? Goombario es el mejor de todos Desi, ¿qué página utilizas para buscar Cuices de Cajut? Es que no lo encuentro Yo no uso ninguna página para buscar Cuices de Cajut Te registras Y cuando estás ya logueado Te sale una opción arriba que pone Descubrir Y ahí buscas Dentro de la propia web del Cajut Sin más, en Cajut.com Vaya Quiero dormir Hola Mario El lema del hotel Refrescate No, me de las chapas Quiero dormir A sobarla Goombario ¿Por qué de ese cabezazo? Goombario mola La encuesta no debería decir Cuál aliado mola más No sé qué han puesto de encuesta, la verdad Tengo que mirar lo que salga en encuesta En la pantalla Para que la gente lo pueda ver también Los que estén viendo el vídeo en Youtube y demás Así ve el resultado de la encuesta Tío, que mola mucho Ah, la encantadora temida flor Vale, este ya lo leímos No me rayes ¿Dónde está el desierto seco seco a todo esto? Porque he leído el diálogo Y he pasado un poco muy fuerte, ¿sabes? ¿Te vas de viaje al desierto seco seco? Toma el tren Hay una estación al sur de la ciudad Vale, perfecto Donde no pudimos ir antes Tras llegar a esa estación de Montescarpado Debes escalar la montaña Desierto seco seco está al otro lado de la montaña Vale, pues vámonos Eh, señor Mi padre ha abierto la tienda ¿Quieres echar un vistazo? Es genial Es una tienda de medallas Venga, echa un vistazo Uy, sí quiero, sí que quiero, sí Me vas a regalar una, ¿no? Tenemos muchas medallas raras Así que echa un vistazo Vale, puedes saltar sobre todos los enemigos Si lo haces bien, ¿cómo? Pero será una habilidad Esto te lo pones y será una habilidad Supongo Vale, por 100 tenemos Permite a Mario acabar con un enemigo débil Al primer golpe Que es un enemigo débil Uno que le quede poca vida o algo Incrementa la distancia de los giros de Mario Este está bien también Para ir más rápido Eh, ¿cuál más consejáis comprar, tío? El multirebote mola Pero claro, esto será una habilidad Esto te lo pondrá Y tendrás que hacer La habilidad de lo que sea, ¿sabes? Permite a Mario acabar con un enemigo débil Al primer golpe Esto está bastante guay también, tío Esta podría Yo creo que será la X, ¿eh? Yo creo que la X va a ser la mejor Pero es que esto va a ser una habilidad Ya tengo que equipármela tal y cual No lo veo Esta es pasiva, tío Vamos a pillar esta, va Lo sabía, Mario Sabía que tenías buen ojo para las monedas Esta es muy buena Eh, cuesta 100 monedas Necesitas uno PM para usar esta medalla Ah, tienes que tener uno de PM Ojo, cuidado Ah, bueno, claro Porque un PM es el punto de ¿Sabes qué pasa? Que estoy acostumbrado a que los PM en estos juegos Sean puntos de magia Pero bueno Eh, Desi, ¿puedes ir a ver al maestro Toad de luchas? ¿Dónde estaba? Necesitas un PM para usar esta medalla Venga, vale ¿Quieres comprarla? Comprar Blin, blin, blin Muchas gracias Solo cambia mi existencia de medalla De vez en cuando Así que pásate por aquí Cuando quieras Vale, eh Estoy por comprar esta también Que me llega ¿Sabes? Y así ya tenemos Venga, se la vamos a comprar Así ya la tenemos ¿Sabes? Venga, quiero, quiero Sí Ya está Nos quedamos pelados Pero bueno Anda al doño Anda al doño donde no podías pasar No me acuerdo por donde era No me acuerdo por donde era Tío Aquí, aquí Era, aquí Era, aquí Era, aquí Aquí Vale, vale, vale Vale, vale A ver Oh, tú debes ser Mario Bienvenido a mi dojo Soy el maestro Dirijo usted Si escucháis fondo Como si se pegaran ¿Sabes? Achus, por favor Discúlpame No estoy muy bien de salud Pues no me pegue el COVID, eh Nos entrenamos todos los días En este dojo Para mejorar nuestro cuerpo Y nuestra mente Si tienes el propósito De desafiarnos Hazlo Dime ¿En qué puedo ayudarte? Luchar Muy bien Chan Lucha contra ti Luchará contra ti Adelante Chan Derrota a Mario Como diga, maestro Me va a reventar la cara, eh Como si lo viera Uy, que guay Con los reflejitos y todo Aquí pule bien el suelo, eh Mario, aquí llega Chan Vale, Chan Chan Creo que voy a probar a hacer algo Esto es muy arriesgado Porque igual con el salto No hacemos nada Pero bueno No, que mal lo he hecho, tío Vale, por lo menos Sé que con el salto Lo dejamos ahí tirado Oh, que deshonroso Vale, vale, vale Eh, yo lo siento mucho Pero hay que escanearlo Pokédex Pokédex De todas, todas Vale, vale, vale La hemos liado ahí, eh Pero es que claro Ahora no quiero matarlo Ahora quiero ver Quiero ver qué tiene, ¿sabes? Vale, vale Quiero escanearlo Con la Pokédex, claramente Venga, descripción Es Chan Un miembro del dojo Se entrena con el maestro Y está encantado De luchar con nosotros Pece máximo 15 Puedes de ataque 2 Puedes de defensa 2 El martillo no funciona bien Pero puedes darle de vuelta Con ataques de salto Después es más fácil Acabar con él Sin piedad, Mario Vale, eso está hecho Venga, vamos a intentar no cargarla ahora, ¿no? Madre mía Qué chetada es este movimiento De verdad Qué chetada es este movimiento, tío La leche, tío Si te quedas calmado Si te concentras en darle el momento justo Vamos Lo revientas, ¿sabes? Basta Basta, el ganador es Mario Chan, debes entrenar más Muy bien Te daré esto, Mario Obtuviste diploma de primero ¿Qué? Este diploma fue obtenido En el de retar al Chan en el dojo Eres bienvenido Para entrenar con nosotros Cuando quieras Chus